y además yo le había yo me acordaba de los tweets que él me sacó en cara yo dije yo le tiré mierda una vez pero como que dije y bueno llegó el programa y igual estaba literalmente desquiciado así estaba con un problema mental bueno obvio si después por problemas de salud mental se terminó quitando la vida caché pero pero bueno caminaba de un lado a otro así frenético cuando el buen me tira la hueá de la de las donaciones yo le digo es verdad y yo como dono la vida y fue mi error error porque yo debía haber dicho yo no recibo la mitad de mi plata como lo había hecho en otros programas no sepó antes cada vez que me preguntan ya dónde se habla de yo no tenía problema decía puta se va a construir un partido político y a mejorar mi pega para los comentarios y eso es lo que dije desde el principio ahí están en las declaraciones de jorge jackson yo la verdad mervila yo no sé si si llorar o reír porque este ministro nuestro o sea este es este es este es el peso esta es la clase y perdonen yo no lo había visto el fin de semana que la verdad lo prometo lo vi por twitter no no quise no quise conectar con esto me saqué la mola ahora para escuchar lo que decía y francamente o sea este tipo es una vergüenza siete tipo es vergonzoso si un ministro no puede hablar así yo no sé o sea si es una cosa pero que no es de un mal gusto de una mala educación o sea todo mal con este tipo y giovanni a ver a ver mervi no sé fidel que me tocó compartir con él como como diputado estará de acuerdo conmigo en política no puede tener muchas diferencias en términos de ideas en términos de cómo se tiene que conducir el país pero el problema de jorge jackson es humano es de calidad humana a mí no se me cruzaría ni por la mente referirme de esa forma a nadie a nadie ni de izquierda ni de derecha ni por mucho rencor que yo pudiera tenerle incluso a esa persona si él quería despejar la duda que había sobre si se auto no no que me parece que está bastante despejada digamos pero si él quería hacer eso podía hacer que uno no habla así de la gente uno no habla así de la gente para no tomarme la palabra yo de verdad le pido al ministro jackson uno que se disculpe y dos que de un paso al costado si ya está bueno ya mira si ya están todos de acuerdo en que es un lastre para este gobierno chile necesita que el gobierno gobierne que empiece a gobernar a mandar proyectos de ley que esos proyectos de ley se discutan que los discutamos democráticamente y que finalmente empecemos a salir los problemas que tenemos y para eso necesitamos que no estar enfocado digamos en lo que hace o dice el ministro jackson yo creo que ya llegamos a un punto que es intolerable pancho mervi ustedes querían decir algo yo creo que es impresentable en todos los aspectos pero aquí también me voy a referir a la forma él es un ministro y quien está está bien está en un live pero está en un live que es abierto y que va a quedar disponible por lo tanto uno es ministro 24 7 él no puede tener ese comportamiento esto demuestra lo infantil del 20 21 da lo mismo pero los infantiles son tremendamente infantiles pero además de eso él yo concuerdo con giovanni yo digo que es un nombre que es perverso y es más lo hizo muy mal en el ministerio anterior y le hicieron las sellitas musicales realmente es impresentable claro compadre el presidente pero ahí te das cuenta porque la corrupción que estamos hablando tiene que ver entre choreadores y sin duda pero entre amigos ya amigos que se hacían y aquí también o sea cuando uno lo hace mal uno se va fuera y aunque sea tu amigo y es más con más razón si es tu amigo o sea a ver uno exige y exige mucho más a aquellos que son cercanos por algo uno les da la confianza entonces el presidente por favor sea inteligente y entienda que usted es quien gobierna un país completo o sea no por salvar al amigo tenga a este país en las condiciones que están me parece impresentable y esto demuestra no sólo que es incompetente en todos los activos hasta con el gas todas las cosas sino que además es muy mala persona el y si mira yo quería hacer una mención siguiendo la misma línea de mervi acá hay dos cosas pero pero que yo quiero hacer una distinción y una aclaración para que en su casa no se confunda lo que hace jackson lo que hace el presidente lo que hace camila no es una casualidad esto tiene un origen ideológico que se llama la deconstrucción la deconstrucción filosóficamente hablando lo que viene es a votar los conceptos como los creemos como los comprendemos como lo que son la definición por ejemplo del del binario porque han escuchado ahora que ellos dicen no binario ya el no binario significa que no hay bueno no hay malo no hay abajo no hay dios no hay más no hay diablo es decir no hay equilibrio ellos lo ponen ellos lo definen eso no es correcto en su casa hay bien hay mal hay negativo hay positivo esto es ciencia estos son hechos claros cuando usted es un presidente con la camisa fuera despeinado con el zapato roto siendo un presidente de la república eso es lo que él busca de construir lo que es un presidente de la república no es casualidad y yo voy a hacer mucho más aguja george jackson tiene una formación religiosa déjenme decirle que me da vergüenza porque yo tengo la misma no nos criamos en una misma religión y es una religión valórica maravillosa que respetamos a las personas con el amor puro de cristo así se nos enseñó a no dañar así que a usted le hablo ministro no nos dejen vergüenza no nos dejen vergüenza y larguese salga larguese yo creo que acá lo que corresponde hacer es un análisis de carácter político muy cortito porque acá yo he sido bastante duro con el gobierno y ha sido muy duro con el frente amplio en particular porque de verdad creo que el proceso de crítica que han enarbolado los últimos 14 15 años y de reconstrucción del proceso histórico de chile de los últimos 30 años atenta contra el relato y la construcción el trabajo el esfuerzo el sacrificio de millones de familias que el último 30 años gracias a gobiernos de la concertación y negociaciones políticas con la derecha surgieron adelante superar la pobreza de forma intergeneracional que estos muchachos su vida la han conocido entonces a mí a mí me molesta mucho el frente amplio por eso porque pasa por sobre la historia del país y en particular me molesta porque yo acuñado un concepto que creo que es duro sí creo que es un concepto duro pero creo que son patológicamente mentirosos que hacen de la mentira una forma políticas diarias y cuando yo escucho jorge jackson y me planteo desde la perspectiva un ciudadano que está viendo la telecomunicorriento un día en vértigo que está viendo un ballet con jorge jackson y vaya que distinto por una señora que está en su casa viendo ese programa decir mira este diputado dice que dona su sueldo qué piensa la señora en la casa qué piensa mi vieja en la casa este compadre le dona su plata a la fundación la rosa este compadre le dona su luca a la teletón está está jugado en el negativo la la aura moral que se auto construye un chanta de tomo y lomo como george jackson es decirle a la ciudadanía yo dono mi plata pero la verdad compadre es que nunca te la estuviste donando tú estabas invirtiendo políticamente en tu partido político y lo que es por todavía en tu equipo territorial eso no es donación georgio esas son tus asignaciones que por lo demás ni siquiera salen de tu sueldo van aparte entonces qué es lo que veo yo la construcción de un relato mesiánico va calando en la ciudadanía que hizo estos caros chute que son buenos y cuando después yo ya son dice mi escala de valores y principios dista mucho la generación anterior yo no me imagino a ricardo lagos mintiendo la ciudadanía en un programa de televisión yo me imagino a un ricardo lagos violento o sea valiente enfrentando a la oposición apuntando con el apertura democrática mira lo que estoy diciendo 883 yo no me imagino un cabro chico como estos muchachos mintiendo a la gente en la tele podemos discrepar políticamente yo yo tengo diferencias con fidel tengo incluso diferencias con la él y para qué vamos a hablar con el frente amplio con la valeria pero lo que no vamos a hacer es construir relatos falsos en la agenda pública a fin de influenciar george está mintiendo de verdad pero amigo está mintiendo y es ministro de estado y está insultando a alguien como la familia de la tierra con valet que por lo demás ministro el 30% de la licencia médica en este país son por trastornos psiquiátricos el 30 el defensor de la salud mental mira gonzalo yo creo yo creo que esto de bombalet la reacción justificada de la hija daniela no 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 nos pasemos por tanto esto es una estrategia una estrategia georgio porque él para salir del del me hoy quiere salir del desviar del tema desviar el tema él sabía que esto se estaba transmitiendo esto sabía que iba a causar polémica él quiere salir del tema de la corrupción que apaña a sus amigos él quiere salir de ahí porque quiere liberarse de él de responsabilidades y crispy porque crispy fue el operador en todo chile de instalar a dedo región por región servicio por servicio si fíjate que la ceremonia de educación de mi región están todos también los rd que vienen de democracia viva en los lagos puesto allí las parientes de un parlamentario es una trama de todo chile por tanto este estratega que está en decadencia hoy día no es tonto tampoco esto es un mecanismo para poner una cortina de humo en un tema que a él sí le hiere profundamente que se haya descubierto porque él sabe que su salida de ministro se termina se le termina su carrera política si sale por este caso porque este es el más grave de los casos de corrupción de los últimos 30 años sin desmerecer nunca nunca los otros así es mi teoría es mi teoría algo tan bajo quiero decir esto quiero terminar con esto mira es mi teoría esto no es casual jackson es una persona que lo conozco yo cuando tuvimos serios problemas algún momento conversamos que yo no tengo habilidades blandas para la para para la política por su problema no son las habilidades blandas su problema es lo que dice lo que saca lo que acaba de decir acá pancho el problema que tiene que él es un mentiroso y está faltando la verdad recurrentemente si ellos nunca han hecho nada por nuestra sociedad de donar de su sueldo eso es una mentira yo voy a decir mira con esto termino la idea que quiero plantear cuántos de los políticos que hoy día están en los diferentes partidos han hecho algo alguna vez por la sociedad por la gente que lo eligió yo tengo el orgullo decir que mi casa con salón alguna vez pero la conozcas en yanquiwe es un centro es un centro recreativo cualquiera de todos los del panel es un centro recreativo para nuestra sociedad que yo lo construy con mis recursos y se lo paso gratuitamente a niños que llegan de distintas comunas juntas de vecinos cubos deportivos eso es una donación a la ciudadanía pero lo que hicieron estos estos jóvenes que llegaron repito de la universidad al parlamento y de ahí al gobierno es simplemente mentir nunca donaron un peso a una fundación que tuviera no tuviera un carácter no es cierto social yo me siento orgulloso de lo mío porque han pasado más de 30.000 personas y cualquier persona que me está viendo en la región sabe que eso es así y pueden ir cuando quieran solo solo quiero recordarle y me lo está pidiendo Euge este es un live del 2021 y que aparentemente lo soltaron ahora precisamente para tomar un poquito la estrategia que dice Fidel para desviar un poquito cuando él era diputado a ver Valeria primero quiero hacer un punto más que nada aclaratorio sobre el concepto del de lo no binario lo no binario tiene que ver con un tema de expresión de género o sea eso significa que esta expresión de género una persona que no se halle dentro del binarismo ya dado y esto el binarismo dado su designación de género al nacimiento y respecto al género la percepción personal que se tiene sobre éste que concuerda cierto con el sexo de nacimiento eso es el no binario ya lo otro es como dedos arriba no tienen nada que ver son un estudio sobre percepción de género quería hacer ese punto primero lo otro yo creo que escuchando porque también confieso lo escuché ahora lo que pasó con yo yo y es llega a ser doloroso escuchar no lo digo en lo personal llega a ser doloroso escuchar como un problema de salud mental y por eso se suicidó creo que eso es muy doloroso escucharlo claro o sea lo una una cosa que creo que hay que entender ninguno ni tanto giorgio ninguno nosotros a mi parecer somos expertos en psiquiatría como para poder dar una opinión válida respecto al estado de salud mental de otra persona otro un tema tan delicado como la salud mental y lo otro es que efectivamente bombalet no está con nosotros y creo que hablar de él sin que se podiese defender yo pero quiero decir en ese punto porque es doloroso yo creo que y me suma lo que había mencionado yo creo que debería pedir disculpas georgio jackson por eso a mí me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza porque porque yo digo pero espérame porque yo digo doloroso doloroso esa declaración porque lo digo porque hay muchas personas hay muchas personas que ven esas declaraciones que inclusive han tenido dentro de sus familiares personas que se han suicidado por temas de salud mental tratarlo con tanta ligereza en un live independiente independiente que el live haya sido cuando él no era ministro etcétera yo creo que corresponde que pida disculpas a la hija incluso que la hija es lo que le porque el presidente sigue cargando con georgio yo creo que profundizar un poquito en la lista política no son trabajos desde el ministerio y el que lo hace bien el presidente el presidente boric verá si es que lo va a sacar no lo va a sacar todos están como siempre funcionarios pero tu teoría deja porque hace su pega bien dentro del desarrollo social porque yo por lo que uno ve el relato y lo que está pasando es casi es un problema si yo estoy dando un problema todos los días el gobierno no puedo salir de una agenda no puedo tener agenda en definitivo que estos veintitantos días no ha habido agenda para el gobierno cuando la gente quiere escuchar nuestros problemas del día a día el que nos puede llegar a fin de mes todos los problemas ciudadanos y él no lo deja lo tiene atrapada la agenda del gobierno si él quisiera de verdad como amigo al presidente boric daría un paso al lado pero el ego es más grande que la realidad